Hola, hoy les traigo un truco llamado Entre Mis Dedos. Sobre la mesa tengo dos cartas, un 8 y un 7. Voy a tomar mi baraja y voy a realizar una mezcla. Ahora, lo que haré es pedirle a un espectador que tome las cartas y que las pierda por la baraja, por cualquier punto que él desee. Hecho esto, si lo desea voy a realizar otra mezcla para que las cartas se pierdan más. Ahora voy a hacer aparecer las dos cartas dentro de mis dedos a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Y como pueden observar, las dos cartas, el 8 y el 7. Vamos a ver cómo se realiza este juego. Para llevar a cabo este truco o juego de magia, yo le llamo juego porque estamos jugando con la mente. Vamos a necesitar cuatro cartas, que es un 8 de corazones, 7 de picas, 7 de corazones y 8 de picas. Y vamos a tomar un 8, colocándolo ya sea en la parte inferior y superior. Y también un 7. De esta manera nos queda un 8 y un 7. Bien, si tienen otra baraja vieja, pueden utilizar las cartas. Y si no pueden hacerlo así, el espectador, hay muy pocas probabilidades de que el espectador se dé cuenta. Colocamos las cartas sobre la mesa. Y le decimos de que sobre la mesa tenemos dos cartas. Pero no vamos a decir los palos, solo diremos los números, que son un 8 y un 7. Y en la baraja tenemos el otro 8 y el 7. Bien, ahora le diremos que vamos a hacer una mezcla americana, primero tirando el 7 y las demás cartas por encima. Y al final el 8. De esta manera las cartas no se han movido. Le pedimos al espectador que introduzca las cartas por cualquier punto de la baraja. Da igual. Y realizamos otra mezcla de la misma forma. Primero tirando el 7 y después el 8. Y ahora lo que haremos es sujetar la baraja de esta forma, diciéndole que lo vamos a aparecer entre los dedos. Y aventamos la baraja, de tal forma que solo nos quedarán estas dos cartas. Y las mostramos diciendo que son las cartas 8 y 7. Si se dan cuenta, no son las mismas cartas. Pero esto el espectador no lo notará, ya que estamos jugando con la mente. Bueno amigos, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, comentar y dejar un like. Nos vemos hasta la próxima. Bye.